Una mujer puede orinar con el tampón colocado. El tampón está colocado en el canal vaginal que es una abertura completamente diferente a la abertura de la uretra que es por donde se elimina la ureña. La abertura de la uretra queda en la parte anterior hacia adelante del canal vaginal. Lo que una mujer sí puede aprovechar es durante su vida al baño para recambiarse el tampón. Una medida muy importante de cuando vamos al baño a orinar utilizando un tampón vaginal, tomemos la cuerda con nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar y la llevemos al lado para evitar que entre en contacto con la orina. Y si en algún momento la cuerda del tampón entra en contacto con la materia fecal, es importante recambiar el tampón por uno nuevo. ¡Gracias!